Hoy es el viernes 5 de enero del año 2018 y el día de hoy vamos a hablar sobre el porqué múltiples CEOs de alto nivel han renunciado a sus cargos en los últimos meses. Antes que nada debo de aclarar que significa la palabra CEO, un CEO es en términos simples el director ejecutivo de una gran compañía, es decir un CEO es la máxima autoridad dentro de una empresa, estas personas por lo general tienen un gran poder y ganan bastante dinero. Por lo tanto es lógico pensar que el cargo de CEO dentro de una gran compañía es un honor al que pocas personas pueden aspirar, en un mundo dominado por grandes corporaciones los principales CEOs llegan a ejercer mucho más poder e influencia que nuestros principales gobernantes. De septiembre a diciembre del año pasado más de 50 CEOs de grandes transnacionales presentaron su renuncia. Dentro de los más destacados encontramos al de Samsung, General Electric, Google, American Express, Kellogg, Cisco, Papayohn, Boeing, Godaddy, PepsiCo, Chipotle, Chevron, HP, ESPN, Novartis, Bebo, Dish Network, al de la bolsa de valores de Alemania y al CEO de la bolsa de valores de Londres. Debo decir que año tras año distintos CEOs abandonan sus posiciones, sin embargo pocas veces somos testigos de un retiro masivo de líderes de grandes compañías. Es completamente cierto que las grandes empresas son dirigidos por los llamados baby boomers y también es cierto que vivimos en una época donde cada día más y más personas se jubilan de forma masiva. A pesar de esto en el mundo ejecutivo no existe una edad fija para que un alto CEO se retire su cargo. Además debemos de añadir que todas estas personas tienen acceso a información confidencial que pocos conocen. La pregunta es si todo esto es una simple casualidad o si por el contrario estas renuncias nos hacen darnos cuenta de que algo no va bien. Para poder responder a esta última cuestión procederemos a analizar algunos casos específicos de estas renuncias. El sitio web de la CNBC titula Vanguard gestor de 4,4 billones de dólares y líder en el negocio de los fondos de inversión tendrá nuevo CEO. Vanguard es junto con BlackRock uno de los mayores tenedores de fondos de pensiones. Estos fondos manejan una cantidad de dinero tan grande que les permite tener mayor poder que la mayoría de nuestros gobernantes. William McNabb ha dejado la compañía en uno de sus mejores momentos. Por esta razón sorprendió a todos su decisión de abandonar la empresa a la edad de 60 años. El sitio web Fortune titulaba en octubre de 2017. El CEO de Samsung, Wong O-Hyung, anuncia una inesperada salida cuando las ganancias aumentan. Samsung Electronics pasa por uno de sus mejores años y a pesar de esto su CEO ha anunciado que abandona la compañía a la edad de 65 años. El sitio web de la revista Forbes titulaba en octubre de 2017. El CEO de American Express, Kenneth Chennault, se retira después de haber servido durante más de 16 años. Kenneth Chennault abandona el cargo a la edad de 65 años. Esta salida viene acompañada de una venta de acciones. El sitio web Stock News Times titula Kenneth Chennault vende 96,440 acciones de American Express. Las acciones de American Express junto con la compañía viven un excelente momento. En los últimos 24 meses las acciones de esta empresa prácticamente se han duplicado. El pasado 29 de noviembre el sitio web del periódico New York Times publicaba. El CEO de la bolsa de Londres, Javier Rollet, renuncia de forma inmediata. Javier Rollet con 58 años de edad anunció su salida de la bolsa de Londres sin dar ningún tipo de explicación. Su renuncia fue de carácter inmediato y vino acompañada de forma previa por una venta masiva de acciones. El sitio web Financial News titula Javier Rollet vende acciones de la bolsa de Londres valoradas en más de 4,5 millones de libras esterlinas. El sitio web Food Business News titula Cisco CEO a punto de salir. Con 61 años de edad, William J. Delaney anunció que a partir del 1 de enero de 2018 dejará la compañía a la que ha servido por más de 30 años. Este anuncio vino acompañado de una venta de acciones. El sitio web Nasdaq.com titula El CEO de Cisco vende más de 21,6 millones en acciones de la compañía. Sin duda, el caso más emblemático fue la salida en diciembre pasado del CEO de Alphabet, Eric Schmidt. Alphabet es la compañía matriz a la cual pertenece Google y YouTube. El pasado 21 de diciembre, el sitio web de la CNBC titulaba Eric Schmidt renunciará como presidente ejecutivo de Alphabet. Alphabet es en la práctica una de las corporaciones más poderosas del mundo entero. Google es sin duda una de las compañías más importantes del Silicon Valley. Eric Schmidt no solo era el CEO de Alphabet, sino que también desempeñaba el cargo de asesor en el Pentágono. Eric Schmidt sorprendió a todos cuando anunció su salida a la edad de 62 años. Durante los últimos años, Schmidt había estado vendiendo su participación accionaria de Google. El sitio web de la revista Forbes titulaba en febrero de 2013, Eric Schmidt venderá 2,5 mil millones de dólares en acciones de Google, 42% de su participación. Hasta aquí nos hemos dado cuenta que está ocurriendo un relevo generacional nunca antes visto en las principales compañías del mundo. Los baby boomers se están retirando y al mismo tiempo están vendiendo sus acciones de forma masiva. Esto ocurre cuando el índice Dow Jones vive momentos de una gran euforia. Tan solo en 2017 el índice Dow Jones rompió más de 70 veces su propio récord, una cifra nunca antes vista en la historia bursátil de los Estados Unidos. El sitio web argentino Infobye titula Récord histórico en Wall Street, el Dow Jones supera las 25 mil unidades. Es decir, los grandes CEOs han elegido el mejor momento accionario para decirle adiós a sus cargos. En otros términos, estas personas están conscientes que es mucho mejor retirarse cuando todo está aparentemente bien. El sitio web Business Insider titulaba el primer día de este año, ejecutivos tecnológicos envían una señal de advertencia sobre sus compañías. Según este medio de comunicación, no solo los CEOs en retirada han vendido sus acciones, también lo están haciendo los más jóvenes. De acuerdo a este medio de comunicación, Mark Zuckerberg, CEO de Facebook, planea vender entre 35 y 75 millones de acciones de su compañía. Vender esta cantidad de acciones equivale a ganar entre 6 y 13 mil millones de dólares. Jeff Bezos, CEO de Amazon, ha vendido recientemente más de mil millones de dólares en acciones de su empresa. Tim Cook, CEO de Apple, también ha vendido más de 250 mil acciones de su empresa. Nadie mejor que el propio capitán del barco para saber en qué condiciones se encuentra el mismo barco. Lo que estamos presenciando de forma silenciosa es un abandono masivo del barco por parte de sus propios capitanes. Nadie desea dirigir a un barco que se encuentra a punto de adentrarse en una gran tormenta. Los CEOs de estas compañías que acabo de mencionar saben perfectamente el estado real de sus empresas y también cuentan con información confidencial que los ha forzado a dejar sus puestos y a vender sus acciones. Existen varias teorías que intentan darle una explicación a este fenómeno nunca antes visto. Una de ellas habla sobre que todo esto es normal debido a que vivimos en una época donde todo mundo se está jubilando y donde simplemente estamos viendo un relevo generacional. Otra teoría afirma que estas personas saben que el mercado de valores está a punto de desplomarse y por esta razón prefieren alejarse de Wall Street. Una última teoría sugiere que estas personas saben algo muy importante y por esta razón prefieren disfrutar la vida. En conclusión las principales compañías del mundo viven un relevo generacional. Los baby boomers se retiran en su mejor momento y este cambio de dirección viene acompañado de una gran venta de acciones. Déjanos sus comentarios sobre este tema y díganos qué razón cree que se oculta detrás de esta renuncia masivas de CEOs y de venta de acciones. Opción A es normal porque ya son personas mayores que prefieren disfrutar la vida. Opción B estos ejecutivos se retiran antes de que la tormenta comience. Opción C el mundo no está preparado para este relevo generacional masivo. Opción D ninguna de las anteriores. Gracias, suscríbete, seguiremos. Si deseas continuar viendo más contenido da clic de este lado y si deseas suscribirte a este canal hazlo de este lado. Gracias.